Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Sobrino de la Nego Seymour Para la gente que está por ahí, que la cámara Saludos a la cámara que está por ahí Vamos Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Saludos para el güero que nos acompaña de Ucrania de Monterrey de Santa Catarina Gracias.